Consejos fáciles e infalibles para recuperar el color negro de la ropa. Aprende cómo usar la sal, vinagre y otro método para extender la vida útil de tus prendas negras cuando pierden el color por el uso y el tiempo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Café. Para este método, puede usar café tostado y molido. Mientras mayor sea su tueste, mejores serán los resultados. Sigue estos pasos. Prepara 3 tazas de café bien cargado. Después, mézclalo en un balde con agua fría y deja remojar tu ropa negra durante 30 minutos. Luego, sitúa la prenda debajo de un chorro con agua y con suavidad retira el exceso de café. Finaliza la lavadora con un ciclo suave para deshacerte del olor. También puede hacer los pasos en tu lavadora y agregarle el café antes de que empiece el ciclo de enjuagado. Recuerda que este método dará mejores resultados en prenda de algodón. Número 2. Vinagre. La ropa no solo pierde la intensidad de su tono por la decoloración de pigmento. Un exceso de detergente puede dejar residuos en ella después del lavado, lo que ocasiona que adquiera tonos pálidos. Dicho esto, el vinagre ayuda a eliminar los restos de jabón que se quedan impregnados en tu ropa después de lavarla. Se trata de una opción ideal para el nylon, la seda y la lana. Veamos cómo hacerlo. Mezcla agua con vinagre en una tina. Después, pon las prendas negras a las que quieras devolverle el color y déjalas reposar al menos una hora. Luego de este tiempo, obtendrá un color renovado, además de que tu ropa estará desinfectada. Número 3. Sal. Al igual que el vinagre, ayuda a eliminar residuos de jabón en la ropa. Para este método, debe mezclar bien la sal con agua en una tina o balde. Después, remover bien tu ropa negra en el agua con la sal diluida y dejarla allí por unas horas. Esta alternativa natural funciona mejor con prenda hecha de lino o algodón, aunque puede usarla en cualquier tejido fabricado con fibra vegetal. Número 4. Frijol negro. De seguro has notado que el agua oscurece después de remover frijoles antes de cocinarlo. Este líquido contiene pigmentos naturales del grano que nos pueden ayudar a recuperar el color negro a la ropa. Sigue este espacio para usarlo a tu favor. Hazte con medio kilo de frijoles. Luego, ponlo en remojo en 5 litros de agua durante 6 horas. Pasado este tiempo, hierve el agua del remojo con sal. Espera a que se enfríe y cuela el agua. Después, agrega el agua de frijol negro en una tina o balde con tu ropa y deja remojar por 12 horas. Al final, enjuaga con agua fría y evita secar al sol o en secadora. Gracias. 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 Gracias.